¿Cuál es su nombre? Nelvi. Nelvi Quispitón Gonzálezara. ¿Qué sintió en la oración? ¿Se acuerda? No. ¿No se acuerda nada? Y allá, gritando terriblemente, el diablo gritaba en su boca, y ahí después cayó por tierra, se liberó, ¿se acuerda que se levantó? El diablo la tiró al piso. ¿Y ha venido enferma? Sí, tengo dolor, bastante dolor el de acá. ¿También hay dolor y dolor? No tengo dolor, no tengo. ¿Y quién es el dolor? Dios. ¿En qué iglesia? José Echepente Costez. ¿De dónde viene usted? José Lóner Ortiz. Aplausos para el Señor Jesús. Aleluya, los primeros bailaros hoy día miércoles. No miércoles, no. Córdoba, Córdoba. El día domingo 14 de julio de 2024. La oración. Otra persona, su nombre. Cruz Guanila. ¿Ya recibió salir aquí a la derecha, pero está la cosecha hoy día, domingo 14 de julio? Sí, pastor, andaba con una ardencia en la barriga, y orando y orando en la radio, y el día 2 de julio me quedé sano y curado. Orando por el programa La Voz de Salvación, usted se puso a orar juntamente con la radio, el pastor Córdoba, y ahorita. Sano y curado, pastor. Un aplauso para el Señor Jesús. Amo, gracias por su testimonio, para la gloria y la bendición de su milagros, sanidad, liberaciones, a través de la predicación del evangelio del Señor Jesucristo, en la iglesia apende contra la cosecha. ¿Su nombre? Vilfredo. ¿Y ahora ha sido sanidad aquí en la iglesia apende contra la cosecha hoy día, domingo 14 de julio? Sí, este pastor, este, ¿cómo se llama? Yo estaba trabajando en una empresa de Damper, y yo estoy soldador, y estaba soldando, y me cayó una chispa, ya semana pasada ya, y me vine, me fui en este hospital, me dijeron que no, me dijeron que no se podía sacar. ¿A dónde le cayó la chispa, la vista? Me he visto, me he caído. O sea, en el hospital le dijeron, no te podemos hacer nada, no se puede sacar. No podían decir nada, y ya pues me vine a la iglesia, me hice un voto con 20 soles. La iglesia apende contra la cosecha, oró a Dios y dijo, si yo hago un voto y nacimiento, si tú me sanas, yo traigo mi voto. ¿Y qué pasó? Me he vuelto, me he regresado al hospital, me dijeron que ya podemos sacarlo. Me sacaron, ya no podía verlo, y me veía medio. Estaba perdiendo la vista. Ajá. Y me hice un voto, me va a sanar Dios, le digo, va a hacerme un voto. Me hice un voto, con mi fe, y ya ahorita estoy normal. ¿Quién le sanó? Dios. ¿Qué iglesia? Iglesia 20 costal de cosecha. Gracias por su testimonio para la gloria, y la bendición de su nombre. Yo soy de Cayanca. Cuente el milagro que cabra sido aquí, la iglesia apende contra la cosecha, hoy día, domingo, 14 de julio. ¿De qué sanó? Le doy gracias a Jesucristo, que me ha sanado de mis piernas, porque estaba viniendo de mi casa, y yo ya no podía caminar muy bien, me dolían mucho las piernas. ¿Y ahorita? Gracias a Dios, y yo me voy tranquila. ¿Ya no le dan sus piernas? Mucho a Dios, no me duele mucho. Un aplauso para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria, y la bendición de su... ¿Está contenta, no? Contenta. ¿Dónde viene? De Cayanca. Damos gracias por su testimonio, para la gloria, y la bendición de su nombre. Daniel Pisfil González. Cuente el milagro que cabra sido aquí, la iglesia apende contra la cosecha, hoy día, domingo, 14 de julio. ¿De qué sanó? Me sanó, ciervo de todo, lenches de mi cuerpo, que he venido, todo mi cuerpo, que me daba hincadas, no podía caminar. Así hasta usted, ¿cuánto tiempo? Ya tengo, ya ciervo como cuatro meses, más de cuatro meses ya. Cuatro meses con su cuerpo, que le daba hincadas. Hincadas, sí. No podía dormir en las noches, me he venido con dolor hoy día, pero bastante dolor, ciervo, pero le doy. Así ha venido usted, durante cuatro meses. Y ahorita, ¿cómo está? Sí, ya me descansó. ¿Ya no hay picazón? ¿Y a dónde se sanó? En la iglesia pentecostal, la cosecha. ¿Cuándo? Hoy día, 14, 14 de julio. 14 de julio. ¿Y dónde viene? De Cayanca. Gracias por su testimonio, para la gloria y la de Jesús. Hoy día, 14 de julio, cesada este hombre, con cuatro años de picazón en su cuerpo, que no podía soportar. Gloria al Señor. Su nombre. Anastasio Vázquez. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí, la iglesia pentecostal, la cosecha, hoy día, domingo, 14 de julio. ¿De qué sanó? Tenía mis vistas borrosas, pero ahorita estoy viendo claro. ¿Su vista estaba borrosa? ¿Cuánto tiempo con su mitad borrosa? Ya estaba ya como tres años esta. ¿Tres años? ¿Estaría preocupado? Sí, estoy preocupado, porque tengo que ser. Sí, iba a perder mis vistas, pero... Y hoy día, vindo a la iglesia pentecostal, a la cosecha, y el domingo, 14 de julio de 2024, hemos orado con imposición de manos, y ahorita, sus ojos, ¿cómo están? Ahorita estoy mirando ya claro. ¿Está mirando claro? Sí. Un aplauso para el Señor Jesús, está mirando claro de sus vistas. Gloria a Jesús. Justo lo que predicamos. Ahí está. Cuatro años que ya estaba perdiendo la vista. Años, ¿no? Ya estaba perdiendo la vista, y ahora está viendo claro. Dios le bendiga. ¿Se da cuenta lo que es el Evangelio, no? Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Buenas, niñas. ¿Su nombre? Señor. Y ahora, si yo salí aquí, la iglesia pentecostal, a la cosecha, el día domingo, 14 de julio, vine con dolor de barriga. ¿Y ahorita? En las alabanzas me sané. En las alabanzas, en la iglesia pentecostal, a la cosecha, recibe el milagro. Sí. ¿Está contenta? Sí. ¿De dónde viene? De Pumalca. Ah, bueno, gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria de Jesús. Milagro sale a liberaciones, a través de las oraciones, que la iglesia pentecostal, a la cosecha. Gloria a Jesús. Oye, entonces, este día miércoles, habrá campaña, y milagros mayores estará aconteciendo, este miércoles, a partir de las, siete de la mañana, en Chosica del Norte, para llamar a la distinta, la victoria, donde se encuentra, la sede nacional, la iglesia pentecostal, a la cosecha. Si Dios lo permite, estaré con vosotros, el que habla, Pastor Francisco Córdoba. Véngase en ayuno, oyentes, porque hay géneros de demonios, que solamente salen con ayunos, y con oraciones. Digo esto, para los que no están ayunando. ¿Su nombre? Segunda Eulalia Flor Sebastián, hermano. ¿Ya recibió, salida aquí, la iglesia pentecostal, a la cosecha, el día domingo, 14 de julio? Sí, hermanito, venido con un dolor de estómago, y mucho me ha dolido, y sin vinagra mucho, y náuseas. Mucho dolor de estómago, y náuseas, y qué más? Llegando acá a la iglesia, hermanito, me agarraba una tembladera, todos mis canillitas, ya que sí. ¿Temblaba su cuerpo? Hermanito. El demonio comenzaba a manifestarse, y después de las oraciones, aquí la iglesia pentecostal, cosecha con imposición de manos, ¿cómo está ahorita? Ahorita ya me siento, ya más bien, hermanito, ya gracias por el Señor. ¿Está sana? Sí, hermanito. ¿Y él le sanó? Cristo me sanó, porque ya no tengo acá nada, así he tenido mucho dolor, hermano. ¿El estómago? Sí, mi estómago. ¿Y ahorita no sientes nada? Ahorita ya no lo siento nada, hermano, ya. Claro, Dios aplauso, el abro de Dios, gloria a Jesús. Este es el Cristo que yo predico, que salga a los enfermos, y reprende a los demonios. Gloria a Jesús. Aleluya. Hoy antes de la radio, quedamos agradecidos por su sintonía, nos sigue escuchando desde los estudios de cadena de Radiovisión.